y amigos antes de empezar con el vídeo me van a acompañar a entregar el premio por el giveaway por mis dos mil suscriptores aquí me quedé ver con una persona que es el ganador el que vive aquí en Ciudad de México y pues vamos a entregarlo amigos acompáñenme muchas gracias a todos por participar ¿debe de estar por ahí o no? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿sahid? ¿qué tal amigo? ¿qué onda? ¿qué onda amigo? mira venimos a entregar aquí el premio del giveaway de los dos mil suscriptores amigos muchas gracias por apoyar el canal amigos ¿sale vale? mira ve muchas gracias ¿qué onda? si sigues creciendo, me crezco mucho este año pues te vamos a andar viendo los vídeos rifadísimo, rifadísimo es el premio del giveaway de los mil suscriptores mira aquí estamos con el de... ¿salud amigo? ¿cómo estás? ¿cómo andas? sí, yo sí jajaja y aquí cuando me digo bruno, rifado, rifado te vení a entregarme que te debo desde hace... ah no manches, muchas gracias es el custom a ver, ¿me ayudan a abrirlo tantito? muchas gracias, neta te la... no, 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 no híjole, a ver ¿me ayudan a abrirlo para que salga en la cámara? muchísimas gracias, eh híjole, híjole, qué bonito, qué bonito está y vayan a seguir al buen Zahid para que vean todos sus custom y sus fotos en su instagram su proyecto se llama Mestizo wow, no manches amigo, te la super rifaste, bro te la super rifaste, mira nada más síganlo aquí a mi amigo en su instagram, Zahid ahí lo voy a poner de este lado y también a mi amigo Dave y también voy a poner el de Bruno, cómo no, mira muchas gracias amigo, eh te lo agradezco muchísimas gracias gracias por apoyar el canal y por apoyar mi proyecto ¿sabes qué resulta? sí, vale, vale y pues bueno amigos, el día de hoy los traigo conmigo al Rock Show en esta ocasión vamos a tratar de armar esta figura buff de Warlock esta web de X-Men fue lanzada en el 2017 y se constituye por 7 figuras las cuales son Cyclops, Colossus, Wolverine, Polaris, Sunfire, Dezler y Shader Star también voy a estar ganando stickers y ya vieron este sticker nuevo déjenme en los comentarios quién ya lo tiene afortunadamente yo tengo la pieza más difícil que es la de Cyclops que es la pierna izquierda y de ahí en fuera espero encontrar todas las piezas faltantes para poder armar el día de hoy esta figura buff tan grandiosa aunque tiene muy malos reviews en internet esta figura y no es una figura tan cara cuesta alrededor de los 900 a los 1100 pesos mexicanos entonces no es tan cotizada aunque sea una vuelta figure pero es perfecta para mi display en donde están los New Mutants pues en términos generales el personaje de Warlock es un alienígena tecno orgánico el cual llegó a la tierra y se hizo miembro de los New Mutants y al momento de armarlo se va a ver espectacular en mi display de X-Men como les comenté es un poco difícil encontrarlo ya que es del 2017 pero espero encontrarlo aquí con algunos amigos o en algunos otros puestos pues acompáñenme a buscar las piezas y desearme mucha suerte ¿qué onda amigo? ¿cómo estás? ¿todo chido? ¿todo bien? ese look está chido ¿tienes piezas de Warlock? el bracito ¿no? lo tenías y vean amigos lo que tiene aquí este Iván es este Spider Punk esta figura está muy cotizada en estos tiempos está muy bonita súper detallada y también tiene esta joya nada más vean un Strife esta figura si está muy muy difícil de conseguir amigos el Maestro War Machine y de este lado más figuras encaja ahí vemos a Poison Spider Ham de la Wave de Monster Venom Screaming de la misma Wave y vean este Bullseye yo lo quiero en mi colección por aquí arriba hay más figuras y esta Rogue está súper bonita es la que yo tengo en mi colección y aquí Iván ya tiene la figura de Human Torch de la nueva Wave retro de Marvel Legends en lo personal me gustan mucho más las de Walgreens pero esta es una muy buena opción ya que las otras están súper carísimas pues empezamos súper bien esta cacería para armar la figura Baf de Warlock aquí mi amigo Iván Monroy de Plastic Toys tiene el brazo izquierdo que viene con Deisler y esto me da esperanza de que pueda completar la figura el día de hoy por aquí abajo tiene las figuras Baf y vamos a darle un vistazo ya saben que si les interesa algo alguna pieza Baf o alguna figura que vieron en el vídeo mándenle un mensaje directo ahí por Facebook para que les cotice las piezas que vean aquí ya saben que él siempre tiene muy buenos precios y nos vamos felices vamos al siguiente puesto para ver si encontramos alguna pieza de esta maravillosa Bullseye figure aquí al lado de Iván encontré ese otro puesto aquí les dejo sus datos por si quieren algo del vídeo mándenle un mensajito tiene muy buenas piezas esa spider gear yo la quiero en mi colección después la voy a comprar pero esa puede esperar les dejo aquí todas las figuras que tiene de hecho aquí abajo tiene unas Baf vamos a ver si tiene alguna de Warlock y lamentablemente no tiene pero pues vamos a seguir buscando amigos estoy muy motivado gracias amigo llegamos aquí al puestito y lo primero que podemos ver es ese Venom retro que la verdad me encanta y vean como siempre tienen muy buenas figuras ese Cyborg Spider está muy padre y aquí como pueden ver dice que cambian y compran figuras entonces si tienen alguna figura que quieran cambiar pueden venir aquí con ellos aquí hay más piezas Baf y figuras normales ese Venom Pool está muy chido Red Hulk y aquí arribita Spider-Man 2.99 y tienen la wave completa de los de Walgreens de los 4 fantásticos esta wave está muy cotizada sobre todo la antorcha humana y qué padre que lo tengan aquí en el puestito amigos ahí tienen la pieza Baf completa de Warlock mira ¿cuánto tienes el Warlock armado amigo? el Warlock armado 900 lo tienen en 900 pesos un excelente precio pero nosotros estamos buscando justamente armar la figura Baf pieza por pieza y vamos a ver aquí las piezas Baf que tienen por ahí veo el brazo de Warlock el que ya tengo que lástima y vean tienen aquí la pierna derecha esta pierna es la que me falta porque yo tengo la izquierda entonces se va a parar la casa amigos llevamos 3 piezas y no lo puedo creer estoy muy muy feliz si tienen la oportunidad de comprar esa wave completa de Wargreens adquieranla amigos la de los 4 fantásticos está padrísima buenos días aquí estamos Tiburón Toys a sus órdenes siempre con las mejores piezas conseguimos compramos vendemos y siempre lo más importante ayudando al coleccionista saludos desde Rock Show como ven a mi amigo Tiburón Toys aparte de ser un vendedor en el Rock Show es un grandioso coleccionista y maneja figuras principalmente de Toy Beast entre otras son piezas exclusivas que ya no hay y se les consigue a todo el mundo estamos a sus órdenes siempre ayudando al coleccionista y todas estas figuras Toy Beast que en estos tiempos ya es difícil encontrar este tipo de figuras en excelente estado si les interesa algo de lo que ven aquí en el video mándenle un mensaje aquí les dejo su contacto como les comenté él es un excelente coleccionista tiene una colección enorme de Deadpool y de DC espero próximamente tener su colección en el canal saludos coleccionistas en este otro puesto también pueden encontrar muchas figuras de diferentes marcas aquí les dejo su tarjeta por si quieren algo del video mándenle un mensaje también díganle que van de mi parte para que les dé un excelente precio y vean las figuras que manejan amigos aquí tienen la web completa de Marvel Legends la nueva de los Fantastic Four esta figura de Psycho Man me gustaría tenerla en la colección espero poder adquirirla muy pronto y ven aquí también tienen a Venom el buscadísimo Doctor Doom aunque me gusta mucho más el de la web de Super Skrull y qué gusto los encontramos a este suscriptor no sé si lo recuerdan fue el que me vendió las piezas para completar a Nilius Karen amigo ¿cómo estás? a ver a ver vamos a ver ¿en cuánto te costó este día amigo? ah super eh super bien super super chido chocadas pinito muchas gracias por suscribirte amigo eh estoy muy agradecido contigo amigo muchas gracias vean aquí también les voy a dejar este contacto de esta persona que tiene muy buenas piezas tiene varias figuras Baf y tiene también piezas sueltas Baf vamos a ver si tienen alguna de Warlock ahí les dejé el contacto por si ven algo que les interese o alguna pieza que les falte que tengan aquí envíenles un mensaje y pues lamentablemente no tienen piezas de Warlock pero vamos a seguir buscando no me desanimo vean aquí arriba tienen ese Venom que está muy padre Spiderweb Spider-Man zona negativa y la wave completa de Eternals a mí me gustó mucho la película solo que no colecciono figuras del UCM este Thanos es el que tengo en la colección me encanta aquí les dejo más figuritas Spiderweb eso lo acabo de comprar para mi colección figuras de Spawn Punisher otro Thanos y vean nada más este Goliath esta figura de Neka me encanta yo la quiero en mi colección espero tener la oportunidad de comprarla algún día ya que están a punto de salir algunas otras figuras de esta línea igual de Neka me parece que el siguiente que viene es Bronx que es el perrito y llegamos al puesto de mi amigo Peter este es uno de los mejores vendedores super recomendado vean todas las piezas buenas que tiene ese cable está muy muy padre lo tiene luz también y encaja y vean este Peter Parker está super chido también Multiple Man que tampoco lo tengo en la colección ese Joker está muy cool algunas piezas luz aquí tiene piezas pero lamentablemente no tiene ninguna de Warlock amigo ya llevo 3 me comenta que no tiene ninguna pieza buff de Warlock pero vamos a seguir buscando en otros puestos de hecho del video que subiste ya mucha gente me contactó no tienes idea ah si que chido y aquí estamos con Alan este vendedor es super recomendado también él vende aquí en el rock show ya tiene tiempo y él vende y cambia también figuras y también compra así que ya saben mándenle un mensaje si es que les interesa algo de aquí y si tienen algo interesante igual y pueden hacer un cambio o venta también tiene muy buenos precios siempre y vean aquí tienen las piezas buff vamos a ver si encuentro alguna de Warlock me comenta que no tiene pero no importa hay que rascarle luego nos puede salir con una sorpresa él siempre tiene muchísimas figuras amigos muchísimas y también tiene muy buenos precios vean por ahí una pierna de Sauron la verdad no es nada que estamos buscando y pues vamos a ver que otras figuras tiene de este lado aquí varias figuras buff y vean la comparación de este modo es el de Hasbro y el de Toy Beast la verdad a mí me gusta más el de Toy Beast a mí me falta el brazo izquierdo para completarlo que buena estatua esta de Master Wars yo tengo la de los cuatro fantásticos con topo de hecho aquí les voy a dejar el video y quiero conseguir la de Galactus vean este Galactus buff muy bonita pieza amigos varias piezas sueltas vean ahí si les interesa algo mándenle un mensaje como les comenté Ursa Mayor y enfrentitos se encuentra mi amigo Brandon de Factory Toys igual de los mejores vendedores de aquí del Rock Show siempre tienen muchísimas cosas y la verdad él me ha conseguido cosas muy muy difíciles como por ejemplo el casco de Juggernaut de Toy Beast él me consiguió esa pieza que es algo muy complicado y complejo pero vean todo lo que tiene y vamos a buscar aquí las piezas buff de Warlock aquí tiene varias piezas vean esa pierna de Galactus el torso de SPDR esa pierna de Monster Venom y ahí tiene una pieza de Warlock que es la pierna derecha ya la acabamos de encontrar así que vamos a dejarla pasar pero siempre siempre tiene muy buenas piezas amigos esta Rogue y este Batman también me gusta es el que tiene como una lámpara con la cabeza del Joker está muy cool esta buff de Juggernaut esta Black Panther lo necesito en mi colección a Factory Toys yo tuve la oportunidad de hacerle su logo espero les guste amigos vayan a seguirlos en Facebook ahí publican todo lo que venden y aparte para que vean el diseño que les hice y vean aquí todas las figuras que tiene un Spider-Man 299 Poison con su pieza buff que es el brazo de Monster Venom que está muy difícil de encontrar y pasamos aquí con mi amigo Mario Centeno que siempre tiene muy buenas figuras siempre tiene todo muy bien organizado ese Strong Guy esa buff está muy padre y vean esta nueva buff de Colossus The Age of Apocalypse ahorita esa figura está muy buscada este Colossus está muy chido siempre los tienes bien posados amigos está chido y vamos a ver sus piezas buff para buscar las piezas de Warlock y de este lado podemos ver todas las piezas una pierna de Monster Venom y una vez más no encontramos piezas buff de Warlock de este lado tiene algunas otras piezas y no y tampoco tienen las de Warlock pero bueno vamos a seguir buscando muy recomendado Mario Centeno y estamos aquí en uno de los puestos que más me gustan del Rock Show del buen Efraín se conversa muy bien con él ya no las distribuyen esas a menos que saquen una de la Wave Retro pero quién sabe si la harán igual o harán lo del arenero el arenero se pasaron está viendo horrible y chaparrito fue una decepción muchos dijeron pero sonó más como premio de consolación para los que no tienen la base si total eh totalmente si no todos están dispuestos a pagar dos mil quinientos por una y aparte la parte que parece llavero no la cabeza y admiren todas estas figuras bien bien posadas aquí les dejo su contacto por si les gusta algo de aquí mándenle un mensaje también mándenle un saludo de mi parte vean aquí arriba cómo tienen colgadas estas figuras se ve la dedicación que tiene con su negocio ay fíjate que ahorita también se le va algo más que lo o lo de spider webs pues no muchos se agarran de ahí si se elevan demasiado las figuras ahora voy a ver las piezas buff y pasamos aquí abajo para ver las piezas buff amigos vamos a buscar piezas de warlock y entre tanta pieza esa de cool obsidian y no nada de lo que esté buscando pero no importa amigos aquí tienen estas piezas de broad queen es una figura de toy beast súper súper bonita a mí me encanta yo la tengo en mi display de x-men y me fascina pues vamos a seguir buscando amigos piezas buff de warlock y me encontré este suscriptor muchas gracias por saludarme está vendiendo estas piezas no tengo su contacto no me lo dejó pero vean tiene ese maravilloso pack de colosos y juggernaut te mando un abrazo amigo aquí estamos en el puesto de cali bag en el cual tienen muchísimas figuras vean este ghost rider cósmico el tree pack de family matters también tienen por ahí el pack de colosos y juggernaut pero tienen muy buenas piezas tienen muy buenas figuras de hecho ahí tienen el colosos con la pieza buff que me falta pero le estoy buscando luz suelta y también tiene la wave completa aquí de los cuatro fantásticos ¿cuál es esta wave? 4200 la nueva wave y ya el doctor en 700 ¿este? ajá ¿no te gustan más los wild greens? ¿no? ¿cuáles te gustan más los wild greens o estos? se van escaseando los wild greens bueno la antorchumana me gusta más la wild ¿qué es esta? sí está más padre realmente la wild greens ¿estás una moneda? está súper surtido tu puesto felicidades tigra, iron man, rogue, phoenix, jean grey ¿esa cuánto la tienes? ¿cuál? la 700 la black black widow esa es la que quiero definitivamente me hace falta en mi display de avengers figuras de cómic saluda amigo y pasamos a saludar a mi amigo charlie como ya lo conocen él tiene uno de los puestos más bonitos del rock show súper surtido vean todas estas waves que trae ¿te gustó esta wave? la verdad no le faltó por un medio y está como muy raro es muy caricaturesco es que es de what is ¿no? el este centinela está muy muy bonito yo lo tengo en mi colección la verdad me gusta muchísimo más que los universe este pit una de las buldafigures más difíciles de armar aquí la tienen en Che Toys ¿tienes este piece of that en tu portafolio lo trajiste? ¿qué te faltan? pues estas ¿te faltan o te sobran? me faltan estoy armando de hecho de hecho el video el video justamente es de que estoy armando esta pieza va aquí en el rock el torso y una más pero no me acuerdo si es la abierta o la cerrada vean ese lagarto también está muy muy cotizado en estos tiempos si lo tienes en tu colección atesóralo mucho aquí les dejo todas las figuras que tienen ya saben que les pueden mandar un mensaje si ven algo aquí en el video súper recomendados Danny Moonstar Rogue y de este lado vean amigos ese pack de Colossus y Juggernaut que está súper increíble y este pack también de Wolverine Monster Venom Tortugas Ninjas más completo este puesto no puede estar les dejo aquí un paneo de todas las figuras como se ven ahí arriba este fin fanfu está increíble quien ya lo tiene en su colección y como ya les comenté anteriormente cualquier figura que necesiten estoy seguro que She Toys la tiene como siempre un placer venir aquí a tu puesto amigo mira nada más todo bien ordenadito como te va bien 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 no se pasa yo ya estuvo bien pero muy llamo se compuso también que crees que tu moda es diferente y como que otras piezas que no se vienen este pero hoy se fueron si me han preguntado si de hecho si también he tenido más espectadores que en el que chida me da mucho gusto mucho mucho gusto y lo malo es que ya no he salido de casi ¿no? es que luego que crees que tengo ideas de fotos pero si si quieres hacer las cosas y todo pero está bonito ese de Don Quintón o sea si te quita un buen tiempo como acomodar y si nada más salir por la pantalla y enfocar y poner dos que tres poquitos no podía dejar pasar la oportunidad de visitar el puesto de mi amigo Víctor es toda una experiencia ver todas las figuras acomodadas como las pone como las posa ya saben que le pueden mandar un mensaje por si ven algo que les interesa que les dé un buen precio díganle que van de mi parte y síganlo en su Instagram amigos motívenlo para que suba fotos chidas vamos a buscar aquí las piezas de Warlock que me faltan aquí ahí tienen una pierna de Warlock pero ya la tengo entonces vamos a dejarla pasar una pierna y un brazo de Galactus aquí siempre tienen bastantes piezas pues no encontramos amigos piezas buff de Warlock un taco de billar es que voy a hacer un custom de un personaje de Spiderman que se llama Ball Out ahí es cuando saca el lado es un taco de billar está muy bueno el Omega Red está muy chido a mí me gusta mucho este Omega Red pensaron que iba a bajar por el otro pero el otro está igual de caro y aparte no me gusta este color sí ahora qué le pasó a este es un reto sería que luego compraba y ya sabes que no falta que venga si sale y vale no pero es este ¿dónde está? sí pero canijo pero eso es lo bueno de que vamos a hacer un montón de gente o la de sí caminando encontré este puesto en el cual tienen bastantes figuras muy cotizadas ven este Hulk que es doble verde y el Red Hulk ahí tienen ese Ant-Man de Marvel Select Spider-Web Spider-Man 2.99 este es Deadpool igual es de Marvel Legends y la monstruosa buff de Sugar-Man Stan Lee y vamos a buscar las piezas aquí aquí tienen poquitas piezas buff pero no tampoco tienen de Warlock así que pues seguiremos buscando vean este lagarto está muy padre también aunque me gusta más la buff y aquí tienen más figuras de Marvel Legends esa de Wild Greens está muy padre Doctor Strange Demon Goblin esa buff también está muy cool y esta figura de Marvel Legends de Punisher con su moto es de las que más me gustan amigos aquí les dejo con otras figuras que tienen y vean este Marvel Select de Capitán América Zombie Spider-Man 2.99 igual pero es el de Toy Beast y pues vamos a seguir buscando amigos vean esta estatua está muy padre el contraste blanco con verde Black Hair que también es una figura buscadona Arcángel y también de este lado tiene Heroclix esta escala me gusta porque están chiquititos y están muy bien detallados estaría bien tener una colección de Heroclix y si como no estamos aquí con mi amigo Mitch ahora no vino Eric y trajo casi puras figuras de Street Fighters vean este Hellboy super badass y esa bath de DC vean ese Cyclops es de Mezco le prende la luz de los ojos este Spider-Man me parece que es custom la verdad no sé pero está muy chido no conozco tanto de figuras DC pero estas me gustaron muchísimo Deadpool y Deadpool de X-Force de Revoltege esta es la caja de Mezco de Cyclops y vean esto es Super 7 están muy padres aquí tiene bath y no tienen piezas bath de Warlock amigos tienen muy poquitas piezas les digo que el día de hoy trajo muy pocas cosas porque vino solito pero pues seguiremos buscando hasta el momento llevamos tres piezas afortunadamente tenemos la pierna más difícil de encontrar que es la que viene con Cyclops y ahorita mi amigo Iván Monroy de Plastic Toys me mandó un mensaje diciéndome que le acaba de caer un lote de piezas bath y que tiene algunas de esta bulla figure de Warlock que me hacen falta entonces vamos corriendo para allá de verdad muchas gracias Iván gracias por siempre apoyar mi proyecto y por siempre apoyar el coleccionismo y pues vamos para allá estoy muy emocionado amigos vamos a ver qué piezas tiene dónde están las piecillas ah mira nada más y miren amigos ya tenemos más piezas muy chido muchas gracias amigo chócalas falta una si falta nada más la cabeza ¿no? si ahora sí trajiste tu tu este letrerito ¿no? si ahora tienes bien surtido amigo qué chingón si ahora sí llegaron varias cosillas que tenía pendientes en corredos ya está amigos amigos ya casi lo armamos les quiero compartir amigos que el coleccionismo me ha dejado grandes amigos grandes colegas como por ejemplo este Iván que la verdad siempre me ha apoyado en todo siempre ha sido muy amable muy atento y siempre ha tenido muy buenas piezas y muy buenos precios qué chingón amigo muchas gracias siempre está abierto a la negociación apoyando principalmente al coleccionismo ya solo me falta la cabeza amigos como ven ya saben que le pueden mandar un mensaje si vieron algo en el video lo encuentran como Iván Monroy de Plastic Toys pues ya nada más nos falta una pieza amigos vean nos falta solo la cabeza ahí está mira nada más chido amigo muchas gracias pues ya nos falta solo una pieza este video va a quedar increíble pues creo que se cumplió la premisa del video que fue armar esta bulldog figure en un día aquí en el rock show faltando no solo una pieza que es la cabeza espero salga por ahí y les comento si ustedes tienen la pieza buff que me falta no se les olviden mandarme un mensaje a mi instagram si eres de Ciudad de México estaría super cool para poder completar esta maravillosa bulldog figure y pues de verdad muchas gracias por ver suscribirse y comentar gracias por compartir con sus amigos coleccionistas no se les olviden mandarme un video en horizontal de su colección sin música de fondo mandadme un saludo a mutant collector para ponerlos al final de mis videos amigos recuerden que soy su amigo mutant collector y espero que estén super 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 bien amigos y otra cosa antes de irnos pasamos aquí a ver el puesto de mi amigo pop universe chequense este logo está increíble ¿verdad? ellos son especialistas en funko pop te pueden conseguir cualquier figura de funko que necesites y les comento que va a tener una expo este 17, 18 y 19 de diciembre en el salón ferrocarrilero que está a un costado del monumento a la revolución esta expo es de funko pop shop espero puedan asistir aquí les dejo el flyer este 17, 18 y 19 de diciembre ahí nos vamos a ver amigos hola a todos los amigos de mutant collector hoy les vengo a mostrar mi colección aquí les muestro un poco de lo que son los vengadores clásicos de cómic aquí a los vengadores de los all new all different aquí un poco de los superhéroes cósmicos y los cuatro fantásticos aquí a los marvel defenders y marvel knight y de este lado la fase 4 del lencillo y sería todo un saludo para mutant collector y para sus suscriptores desde monterrey de los